Surimano Calma corazón, no latas fuerte por favor Por alguien que tal vez no te merece Acabas de pasar un desengaño Qué heridas hay en ti que no han cerrado Calma corazón, no latas fuerte por favor Difícil evitar tus sentimientos Te pide la razón pa' que no sufras Por quien no sabe si te corresponda Siente corazón, ya no llores del dolor Es mejor frenar tus sentimientos Calma corazón, no latas fuerte por favor Verás que solo es tiempo y todo pasa Calma corazón, calma tu dolor 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 Solo el tiempo te hará comprender que como yo, nadie te ha amado Ya pronto pasará, calma, calma corazón Calma corazón, no la das fuerte por favor, difícil evitar tus sentimientos Te pide la razón pa' que no sufras Por quien no sabe si te corresponda Siente corazón, ya no llores del dolor Es mejor frenar tus sentimientos Calma corazón, no la das fuerte por favor Verás que solo es tiempo y todo pasa Calma corazón, calma tu dolor No sufras más Mi corazón, no sufras más No sufras más No sufras más No sufras más Calma corazón, 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 no sufras más